Saludos Midianautas, saludos paradisenses, bienvenidos a Midianauta, este espacio creado para ustedes, por ustedes. Aquí Alfredo Pazmiño, desde Guayaquil, La Perla del Pacífico, en los controles, en la producción, trayéndoles en esta ocasión, pues, un programa muy especial, al que, bueno, seguro anuncié en mis redes sociales como un especial de Simpop Latinoamericano. Bueno, agradeciendo una vez más, pues, el espacio que nos está dando Paraíso Modular Radio, todos los miércoles, ya saben, a esta hora, 21 a las 30, perdón, y el reprise de este programa, pues, los días jueves a las 10 de la mañana. Y bueno, volviendo al tema de este programa, pues, ya había anunciado que este sería un especial sobre el Simpop Latinoamericano y las bandas que, de alguna manera, se han logrado ya hacer un espacio en este género y, bueno, pues, en esta región del mundo, que, como sabemos, pues, Latinoamérica es conocida por el estilo tan tropical que nos ha caracterizado, pues, ¿no? Pero, debido a influencias, han sido muchos los artistas y muchas las bandas que se han destacado en este subgénero de la electrónica, pues, sin pop. Y bueno, pues, en esta ocasión quiero presentarles algo distinto, ya que cuando hablamos de Simpop Latinoamericano o Simpop en español, se nos viene a la mente enseguida la banda mexicana Moenia, que obviamente es la banda que más se ha destacado en lo que es música electrónica en nuestro idioma. Pero las bandas que les voy a presentar hoy, aparte de que son muy buenos amigos de Midiman, aparte de eso, son bandas que se han hecho a sí mismas al camino que les ha tocado transitar. Ha sido un tanto escabroso al inicio. La semana pasada recordarán que les conté la historia de este servidor, Midiman, y claro, son bandas que obviamente les ha costado mucho llegar a donde están, abrirse camino, decir, hacemos Simpop en español, hacemos música electrónica en español, y bueno, han formado, ya forman parte de la historia musical electrónica en Latinoamérica. Entonces yo en esta ocasión les quiero hacer, los quiero acompañar, quiero que me acompañen, mejor dicho, a un paseo por un mapa musical desde México hasta Chile, vamos a ir en ese orden, acompañándome y a presentarles varios talentos. Algunos se encuentran, la mayoría se encuentran vigentes todavía, otros por circunstancias han mutado en otros proyectos porque la música electrónica siempre está en movimiento, y otros, bueno, quizás han dejado de existir por razones, pues cosas que pasan. Desde ya les digo, este especial se viene una segunda parte porque hay proyectos que quedaron fuera, no porque no haya querido colocarlo, sino por el tema de tiempo, y aparte bueno, hay ciertas bandas que no han alcanzado a confirmarme su aprobación de incluirse en este especial. Obviamente me dirigía a muchas de estas bandas y quería contar con su autorización para formar parte de este especial. Entonces se nos viene el segundo y quizás sea sin pop iberoamericano porque también en España tenemos bastante talento en España. Y bueno, sin más preámbulos quiero presentarles, vamos a empezar por México y quiero presentarles a la banda llamada Zetna. Zetna se formó en 2005 en Guanajuato, en León, Guanajuato, México, integrado por Eduardo Tavera y Rances Macías. Con influencias que obviamente tenemos muchos, que estamos en la electrónica, influencias como Moenia, Depeche Mode, Depeche Boy, Setu Yabu, De Division. Y bueno, en 2006 lanzan su EP debut, probaron la fórmula, fue muy bien recibido. Yo aproximadamente yo los conocí en el 2008 cuando publican su producción llamada Pausa. Y tuve el agrado y el honor de hacer un remix, inclusive para uno de sus temas, en el álbum del 2012 llamado Sueño Análogo. Obviamente ya, bueno, Zetna ya dejó de existir, mutó en otro proyecto que ya les voy a conversar en un momento más. Y sin más preámbulos, los invito a escuchar esto es Si No Estás. Ya nada puedo entender. Tan solo déjame creer, que estás aquí, y en silencio todos seguirán, tus palabras no se escucharán, ya no se irán. Ante mis ojos quise desnudar, la dulzura de tu ser. Que vive aquí, y en mis manos todos seguirán, tus secretos hoy vivirán, ya no serán. ¿Cómo seguir si no estás? Mi alma despierta en el frío de esta soledad. Dime. ¿Cómo seguir si no estás? Mi alma despierta en el frío de esta soledad. Dime. 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 Dime cómo seguir, si molestas mi alma, despierta en el frío de esta soledad, dime. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eduardo Tavera, Lalo, mi querido Lalo, si me está escuchando ahora, no se quedó quieto y se une a Mauricio Barquera luego de la disolución de Sedna y forman Dion. Dion es un proyecto, un dueto que explora sonidos electrónicos de simpop clásico y los mezcla con sonidos más actuales de este género. Es una mezcla súper interesante. Ya tienen un primer EP homónimo y ya inclusive están preparando unos segundos. Yo voy, este programa va a ser publicado en mi canal de YouTube. Aprovecho la oportunidad. Síganme por favor, suscríbanse a mi canal, me encuentran en YouTube y ahí van a tener este programa publicado. Y voy a agregar los links para que conozcan a cada una de las bandas que van a aparecer en este especial. Entonces, ahora les presento a Dion, el proyecto de Lalo Tavera, y esto se llama Tu figura. Esto es lo nuevo de Dion. Si en esta noche la lluvia cayera, sería una noche muy especial. Entre sábanas de seda estás, quizás todo pueda pasar. Todo en la vida tiene su lugar, solo contigo yo quiero estar, no habrá tiempo para pensar. Ya verás de lo que soy capaz. Tu figura, tu sonrisa, unirme muy profundo en tu mirada. Tu figura, tu sonrisa, el deseo inadvertido de tus labios. Tu figura, tu sonrisa, el deseo inadvertido de tus labios. Tu figura, tu sonrisa, el deseo inadvertido de tus labios. Tu figura, tu sonrisa, el deseo inadvertido de tus labios. Tu figura, tu sonrisa, el deseo inadvertido de tus labios. Tu figura, tu sonrisa, el deseo inadvertido de tus labios. Tu figura, tu sonrisa, el deseo inadvertido de tus labios. Tu figura, tu sonrisa, el deseo inadvertido de tus labios. Tu figura, tu sonrisa, el deseo inadvertido de tus labios. Tu figura, tu sonrisa, el deseo inadvertido de tus labios. Tu figura, tu sonrisa, el deseo inadvertido de tus labios. Tu figura, tu sonrisa, el deseo inadvertido de tus labios. Tu figura, tu sonrisa Unirme muy profundo en tu mirada Tu figura, tu sonrisa El deseo inadvertido de tus labios Unirme muy profundo en tu mirada Tu figura de la banda mexicana Dion Saludos para La Lota Vera Seguimos en México, queridos amigos Y ahora nos vamos con Nórdica Nórdica, Alejandro Marín forma Nórdica Conocido Alejandro también como Alex Nórdica Forma Nórdica en el 2008 La propuesta de Nórdica es muy interesante Tiene una amplia producción, álbumes y sencillos Y lo interesante de la producción de Nórdica Es que ha tenido bastante exposición Aparte de Latinoamérica, también en Europa Dinamarca, España, Alemania, Ámsterdam Ha estado en primeros lugares en el top alemán Con varios sencillos Inclusive, si mis apuntes no me traicionan Ha tenido featuring Creo que el vocalista de Nang Nambulu Ya le voy a preguntar a Alex Porque no me aprendí bien la lección Pero inclusive ha tenido Bastante exposición en Europa Y eso es bueno porque obviamente Este género viene de allá Entonces es importante Que ya conozcan que Latinoamérica Se está también abriendo paso En el género electrónico Y bueno, vamos a dejarlos en este caso Con un estreno Alex Nórdica se encuentra de estreno Con un EP, un sencillo nuevo Llamado Angels in the Dark Lo curioso también es que Alex Incursiona tanto en español Como en inglés Así que este tema se llama Angels in the Dark Alex Nórdica Alex Núrdica V Simpson V www.Torplanmaster pentru respective Las Vegas Viderman Vader V rajboro V famosa V gorduras V V V V ¡Gracias! 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 Angels in the Dark Un talento muy especial Que a pesar que se encuentra radicado en Miami Obviamente es Ecuatoriano Y estamos hablando de Nova Pulsar Nova Pulsar fue formado Por Roberto Alvear Un gran amigo A quien tuve también el agrado de trabajar durante mucho tiempo Tuvimos un proyecto Incluso llamado Monitor Del que, bueno, los spoileo Ya sabrán algo más adelante Roberto empezó como tecladista Como voz de apoyo En algunas bandas Siempre se caracterizó por ser Por compositor Por escribir En algún momento En su trayectoria Quedó en segundo lugar Siempre me acuerdo de esa anécdota que contaba Quedó en un segundo lugar En un concurso organizado por Image Online La empresa que creó FL Studio Esto lo motivó Y obviamente Arranca que es un proyecto Inicialmente llamado Pulsar Por cuestiones, por temas Que él explica Cambió el nombre a Nova Pulsar Y bueno, pues jugó con varias temáticas en sus temas Amor, amistad, renacimiento espiritual Hay un caldo de cultivo De varias temáticas en la música de Roberto En Nova Pulsar Algo interesante Roberto también se caracteriza Por ser muy talentoso En el tema de Remixes Ha hecho Remixes A muchas bandas Norteamericanas Europeas Es una lista tremenda Algo también interesante Es que él ha tenido colaboración Ha colaborado con artistas Con productores inclusive Muy conocidos Como por ejemplo Tweetie González O Daniel Saiz Que fueron parte del equipo De Soda Stereo Como muchos conocen Y bueno Para no cansarlos más Pues vamos a escuchar En la voz de Nova Pulsar Vamos a escuchar Esto es Viento Si tú quieres Yo soy el viento Por ti Que se aleja Y luego Te vuelve A seguir No navego Más en olas De ayer Que seguro Me dirás Repetidos Sentimientos Encontré En desiertos Y misterios Que no van a leer Son susurros Y secretos Que hay en mi Que seguro Volverás En tus sueños Me renuevo Y en tus ojos Desespero En tus sueños En tus sueños Me renuevo Y en tus ojos Desespero Mi mañana Desconfía De este amor Y mi corazón Con miedo Empieza a renacer Con la selva Que ya no vuelva Al alto Que el futuro No morirá Repetidos Sentimientos Encontré En desiertos Y misterios Que no van a leer Son susurros Y secretos Que hay en mi Que seguro Volverás En tus sueños Me renuevo Y en tus ojos Desespero En tus sueños Me renuevo Me renuevo Y en tus ojos Desespero En tus sueños Me renuevo Y en tus ojos Desespero En tus sueños Me renuevo Y en tus ojos Desespero Me renuevo Y en tus ojos Y en tus ojos Y en tus ojos Desperadora El Cr Carrillo Sol Y esto fue Viento en la voz de Nova Pulsar Saludos para Roberto Alvear en Miami Y bueno, decir que una banda es de simpop A veces encasillarla, limitarla Y la música electrónica no es eso La música electrónica es un gran laboratorio biotecnológico Donde se mezclan muchos aspectos, muchos géneros Y la siguiente banda ecuatoriana Digamos que se caracteriza por eso Por ser una fusión de varias cosas Les quiero hablar de Libélula La banda Libélula se formó ya hace más de 15 años Acá en Ecuador Y han experimentado con varios géneros Todo basado en el IBM Algo de simpop, new wave, dark wave Inclusive conqueteándole al grunge Al metal, al gótico Y de aquí surge una propuesta interesante Comparten influencias como muchos de nosotros New Order, Depeche Mode, OBK, Lucie Bell Y bueno, en este caso Libélula Es una fusión de varios aspectos musicales Se forma por Gustavo García en la voz Miguel Morera en el bajo Cristian Valverde en guitarras Y obviamente pues la base Como toda banda electrónica Pues son los sintetizadores Ahora les quiero presentar mi tema favorito Que se llama Quisiera ¡Gracias! 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 Quisiera ser tu luz y oscuridad Quisiera ser tu indicio y tu final Conciente tu pecado original Déjame entrar Déjame devolarte Déjame ir Déjame ir a verte Quiero ser tu próxima letra Pasaporte a la inmortalidad Quiero ser la máquina infernal Te regale un clima celestial Déjame entrar Déjame ir a verte Déjame entrar Déjame ir a verte Déjame entrar 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 Reflexos de ti Estrellos de ti Misterios por ti Misteria por ti Reflexos de ti Misterio por ti Misteria por ti Misteria por ti Misteria por ti Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Irínum se forma en el año 2005 por Carla García, Franco Mamán y Daniel Mesa. Ha pasado por algunas alineaciones, es una historia un tanto extensa que por temas de tiempo no puedo ampliarme mucho. Han tenido una producción muy interesante. Algo curioso de Irínum, que quizás haya pasado con algunas bandas, es que ellos se dieron a conocer, se animan a grabar un par de demos, y con estos demos, mi última canción y Noches Solas, se dan a conocer, los comparten con amigos y se empiezan a viralizar y de pronto empiezan a recibir ya invitaciones en lugares, en locales, para tocar, van a la radio y solo con demos. Se motivan y graban su primer EP llamado Cerca del Perfume Profano, me encanta ese nombre. Y bueno, pues ahí empieza el viaje de Irínum con altibajos, rupturas, regresos, retornos. Y bueno, en este caso estamos de estreno también, les quiero presentar su última producción llamada Infierno. No podré verte, no cabe tu alma a dónde voy, puedo aún creerte, pero esa no es mi única opción. No hay egoísmo, por tus acciones y tal vez te da lo mismo, que en el infierno caiga yo, caiga yo, que en el infierno caiga yo, caiga yo. No podré verte, si es que entrego hoy mi ser, no tengo miedo, nada es eterno. No hay egoísmo, tú que crees será distinto, solo ilusiones y esta vez ya da lo mismo, que en el infierno caiga yo, caiga yo. No hay egoísmo, que en el infierno caiga yo, caiga yo. No hay egoísmo, que en el infierno caiga yo, 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 caiga ¡Suscríbete al canal! ¡Que del infierno caiga yo! ¡Caiga yo! La voz de Irino, de Carlita García Un abrazo para Carla y para Daniel que me están escuchando desde Perú Seguimos en Perú pero nos trasladamos a la ciudad de Lima En el año 2003 surge Avatar Robinson Ramos, que ya había empezado a hacer música en los años 90 Presenta su propuesta sin pop junto a Eduardo Neira Bueno, Eduardo se apartaría del proyecto un tiempo después Sería reemplazado por Julio Alca Hasta el 2011 Y de ahí pues Robin se quedó a cargo Completamente de la producción de Avatar Avatar tiene una amplia producción En sencillos Muy conocidos Uno, Estrés, Planeta Lejano Nada Sin Ti Es una lista pero interminable Y en Youtube van a encontrar Muchísimo de esta producción Recientemente pues Ha publicado Su nueva producción llamada Confusión Y pues les quiero presentar pues Este nuevo sencillo En la voz de Avatar Esto es Confusión Buscando motivar Mi vida y seguir normal Otra vez sentirme así Por otro día más La gente es la fuerza que impulsa la ansiedad Mi esfuerzo, mis planes, mi mundo Mi confusión Confusión Mi esfuerzo, mis planes, mi mundo Mi confusión 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 Lo que queda es razonar Lucidez hasta el final El final Solo puede ayudar El Celestial El Celestial El Celestial Calma mi alma Eso ya termino Eso ya termino Dame una sella Dame una sella Esfuerzo, mis planes, mi mundo Mi confusión Mi esfuerzo, mis planes, mi mundo Mi confusión Hoy ya cambié Hoy ya cambié Amor es la voz Mi llora de suerte Mi llora de suerte Mi llora de suerte Mi llora de suerte Estamos casi llegando a la parte final del programa Y también al cono sur de nuestro continente Y llegamos a Argentina Quiero hablarles de Crisfeld Crisfeld nace en el 2011 como un proyecto solista Por el músico argentino Cristian Einsfeld Luego se convierte en formato banda Se suma Arnold Esperanza Un saludo para Arnold que me está escuchando Y Emi Bucafusca En bajos y sintetizadores En el 2020 el formato banda Como ellos explican Se diluye Se disuelve Y bueno Pero Arnold se queda en lo que es la parte de composición De esta banda En el 2016 Crisfeld lanza Desastre Su primer álbum En formato físico Y bueno De ahí ha tenido algunas producciones Ahora aprecio mucho Arnold me hizo llegar Un material que aún no ha sido técnicamente publicado Está próximo a salir Esto es un pre-release Lo que vamos a hacer aquí Como exclusiva Para mí y Nauta En Paraíso Modular Radio Y esto se llama Liberación Hay un calor Un ardor Que nos quema Hay una voz que sin hablar nos condena Una y otra vez quieres llegar sin avanzar Una y otra vez quieres un fin sin comenzar Voy, voy a dejar, voy a soltar, voy a liberar Voy, voy a seguir, voy a vivir y así voy a estar Hay un sabor, amargo dolor que nos queda Hay un adiós que no se ve y nos deja Una y otra vez quieres tener sin entregar Una y otra vez quieres vivir sin respirar Voy, voy a dejar, voy a soltar, voy a liberar Voy, voy a seguir, voy a vivir y así voy a estar Voy, voy a dejar, voy a soltar, voy a liberar Voy, voy a seguir, voy a vivir y así voy a estar Una y otra vez quieres llegar sin comenzar Voy, voy a seguir, voy a vivir y así voy a estar Y esto fue Liberación del próximo álbum a salir de Crystal llamado Symbiosis Seguimos en Argentina y llegamos a Reflection Reflection se forma en el 2011, un dúo conformado por Franco Duglioli y Franco Colombo Tengo entendido que Franco Duglioli ahora se encuentra radicado en España Pero ustedes saben que la música electrónica y la tecnología pues no conoce de limitantes No conoce de banderas ni fronteras Así que se encuentra vigente Reflection ha tenido una muy buena aceptación Ya tienen algunas producciones Han colaborado con bandas como Nanambulú El último álbum de ellos llega en el 2022 Ya después de la pandemia Su nuevo álbum llamado Anima Y bueno, quiero presentarles la propuesta muy interesante Este tema se llama Depende de mí ¡Gracias! 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 Llegamos a mi querido Chile, donde estuve radicado cerca de 10 años casi. Y bueno, llegamos acá y quiero hablarles de Satori. Satori es un dúo de sim pop de la ciudad de Valdivia, en el hermoso sur de Chile. Satori es formado por Patricio Jiménez en la voz y Francisco Cornejo en lo que es teclados de programación. Hace aproximadamente cuatro años, Patricio ya había formado parte de una emblemática banda electrónica chilena llamada La Oscuro. Era desconocido ya en el medio. Y entre sus influencias, pues, conocidas por todos, Kraftwer, de Fechumau, ellos introducen líricas y temáticas ligadas a los conflictos ambientales y reflexiones introspectivas del mundo actual, como lo explican, pues, los integrantes de Satori. Quiero mostrarles esto que se llama Santuario. Santuario Beluga Tgetar la de Turismo La ciudad entera gritará, que es difícil poder abordar, tanta fuerza aplasta toda la verdad. La ciudad entera gritará, que es difícil poder abordar, tanta fuerza aplasta toda la verdad. Mientras que tú no dices nada. Van cambiando mundos por ganar, generando sangre al avanzar, y entre tanto la inocencia puede malas. ¿Cuántas formas ellos tomarán para convencer a los demás? Creadores de sueños que no verán más. Ellos lo harán, destruirán nuestro santuario sin dudar, mientras que tú no dices nada. Ellos lo harán, terminarán nuestro santuario sin dudar, mientras que tú no haces nada. Viéndote a los ojos yo sabré que tus días pronto contaré. No estoy solo ahora, somos más que ayer. Ellos lo harán, destruirán nuestro santuario sin dudar, mientras que tú no dices nada. Ellos lo harán, destruirán nuestro santuario sin dudar, mientras que tú no haces nada. Llegamos a la última parada, pues, y siguiendo en Chile, pues, nos trasladamos a la ciudad de Santiago, presentándoles casualmente a Santiago Radar, una agrupación electrónica fundada en el 2006 por Marcelo Pérez Santiago en Sintetizadores, Rodrigo Arancidia en Voz y Programaciones, y después se juntó, pues, Pablo Araya en los que son Sintetizadores. La propuesta de ellos, obviamente, lo que es Sin Pop, básicamente, es muy interesante. Actualmente se encuentran promocionando un álbum llamado Amplitud Modulada. Es muy interesante porque han reversionado temas de los 80, de Manuel, un sinnúmero de baladistas de aquella época y los han reversionado y los han llevado a la onda simple. Súper interesante. Búsquenlos en YouTube si quieren escuchar más de este material. Me despido, queridos amigos, me he extendido un poquito más, señor director, perdóname, pero la verdad que esto ha sido un viaje muy complejo de meterlo todo en 60 minutos, entonces, y ya se viene la segunda parte después. Así que, bueno, les agradezco mucho a todas las bandas que han aportado con su contenido para este programa. Qué alegría haberlos, de alguna manera, tenido aquí mostrando todo su talento, todo este talento electrónico latinoamericano. Les agradezco mucho la sintonía que han tenido todos ustedes. No olviden que mañana este programa se reprisa a las 10 de la mañana y se publicará, pues, en estos días en mi canal de YouTube. Búsquenme como MidiNauta. Los dejo, pues, en compañía de Santiago Radar. Esto se llama Vuelve. Les dejo un gran abrazo. Cuídense mucho y muchas gracias por su sintonía. Un abrazo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video